Lo gané partido de básquet, felicitame, te felicito, FIAR STREET. ¿Dónde jugaste? Contame, qué divertido el básquet. Es increíble la calidad. Bueno, bien ahí, bien ahí, les gusta, bien la camarita. Bueno, y me compré una para YouTube. Este es el tema. Me la compré con el lente que viene, ¿no? Primero, esta cámara o todas las cámaras que tuve yo nunca tuvieron lentes, o sea, venía la cámara con el lente que no se podía tocar, ¿entendés? Este ya no tiene lente, la que tenía antes sí tenía, pero yo no entendía nada y tenía uno solo, no es que me iba a poner a intercambiar lentes. Bueno, ahora me compré una que viene con un lente que no me gusta, pero la cámara sí, pero el lente con el que viene no. Entonces me la compré, me llega mañana, o sea, llega rapidito, excelente. Hacéle zoom. ¿Vos decís que le hagas zoom? Para mí no. No, amigo, voy a ser demasiado. A mí me gusta que se vea todo. Ahí. A mí me gusta ahí. Bueno. Entonces, me compré un lente que me encanta, pero ¿en dónde me lo compré? No estaba en Argentina. No estaba en países limítrofes. Me lo compré en Estados Unidos. Porque estaba en Estados Unidos o en México. Y en Estados Unidos estaba más barato. Entonces me lo compré. ¿Cómo me va a llegar a mi casa? No sé. ¿Cuándo me va a llegar? No sé. Ah. Pero fue como, dije, bueno, lo compro. Lo compré. Ah. Así que no sé qué voy a hacer. Si me lo compré por Amazon, no sé. No sé cómo va a llegar acá. ¿Te salió caro? Salió lo mismo el lente que la cámara. O sea, sí, salió caro. Pero bueno. Es mi trabajo. Tengo que invertir en mi trabajo. O si lo ganas y lo quedas. No sé. No sabemos qué va a pasar. La cámara va a llegar con el lente que a mí no me gusta. Hola, Lerde. Ya cuatro meses te adoro, pero vos te vas a hacer reír una banda. Gracias, Fran. Qué tierno. Muchas gracias. La cámara llega porque es de acá. Con el lente que viene, que es de acá. Eso me llega mañana, seguro. Ya tenemos cámara. Excelente. Ahora, el lente que yo realmente quiero. ¿Dónde está? Encima. Ay, no, no, no. Me pongo muy nerviosa. Pero bueno, nada. Habrá que esperar. Y habrá que ver en qué termina esta historia. Lu, jugué acá en España en el partido. Ah, en España. Mirá. ¿Y de qué jugás? Ah, no entiendo nada de básquet. Pero contame. ¿Sos buena? Yo siempre le pregunto a la gente eso. Cuando alguien me dice, no sé, yo canto. O yo actúo. O yo no sé qué. Yo le digo, ¿sos buena? ¿Viste que uno sabe si es bueno o no? ¿Entendés? Tenés que ser sincero. ¿Sos buena? Jugando al básquet, ¿entendés? Bueno, yo. ¿Soy buena? Para mí soy buena tocando guitarra. No soy la mejor. Bueno, la mejor no. Obviamente la mejor no. Pero no soy, tipo, increíble. Pero soy buena. La palabra buena va. Pero escribiendo, soy malísima. ¿Entendés? No puedo ni decir que soy buena. No sé. Ponele, nadando, yo nado bien. Tipo, muchas veces gano carreras, nadando. ¿Viste? Cuando estás en la pileta y decís. Te juego y di vuelta. Bueno, soy buena, ¿entendés? Tipo, suelo ganar. Pero, jugando al ping pong, no. ¿Entendés? Gracias, Cami. ¿Para cuándo stream Martuli? No sé para cuándo stream Martuli. Veremos cómo surge. No, soy buena, posta, nadando. Yo antes iba a natación y competí. ¡Ay, qué verbenza! Y gané. Y me acuerdo que era, tipo, la primera vez que había hecho natación. Y el profesor me decía. ¿Vos hace cuánto haces natación? Y yo, tipo, empecé literalmente con vos el mes pasado. Y el chon se sorprendía, ¿entendés? Decía, ah, sos muy buena, me decía. Yo sabía que era buena. ¿Viste que sabés cuándo sos bueno? Se ahogaba. No, no me jodan. Se sabe uno cuando es bueno en algo y cuando no. El profe ya está hablando. Ponele. A ver, pongan en el chat en qué son buenos. Gracias, Super Oscura. Viene ahí, amiga. Muchas gracias. Ahora, ¿sabés qué me pintaba? Porque, miren lo que me llegó. Bueno, lo voy a mostrar hasta dónde se llega a ver. Pero me llegó el cable. Así que podemos jugar el Fall Guys después de un ratito. Y si te pintas, jugamos, amiga. No sé si estás con la compu. Mirá, en ortografía, leyendo. Bueno, yo leyendo soy malísima. Yo me desconcentro. No sé leer. O sea, sé leer. Pero no sé leer. ¿Entendés? Tipo, comprensión. Ay, no sé ni hablar. Comprensión de texto. Soy malísima. Qué hermoso el lunker así. Besos. Viene ahí, ¿viste? Cambié la luz esta de lugar. Puse la guitarra ahí. Y con esta guitarra tapé el cable este blanco me rompe las pelotas. Y este negro también. Pero bueno, ya lo vamos a arreglar. Bueno, dibujando. Mirá. Leer en automático es lo peor. Es lo peor porque te lees todo lo que sea. Después decís, ¿qué acabo de...? ¿Qué estaba pensando mientras leí? Es como que te agarra como algo, ¿entendés? Comprensión lectora. Comprensión lectora. Ahí va. Ah, Tania Món escribiendo canciones. Mirá, excelente. Mirá, luego entré a un casting para actuar en una serie. ¿Se acuerdan que yo les conté que había hecho uno? Claramente ni un WhatsApp me mandaron. Había hecho uno para Disney, boludo. ¿Te imaginas que me llamaban? ¿Te imaginas que me llamaban? ¿Te imaginas que yo a Disney? Hola. Soy Luli, estás viendo. Gracias, Heidi. ¿Cómo andabas? No, no. Y no saben lo que fue ese casting, chicos. No saben lo que fue. No era para el personaje principal. Era para la medida de la forrita. Iba a hacer la forrita yo. No, le hubiese puesto ganas y ganabas. No, amigo. No había manera. Me hicieron hacer una core. Claro, esto todo virtual, ¿no? Porque era en la pandemia. Yo no tenía core para hacer. ¿Qué core hice? La de amor propio. No, no era en la pandemia. Porque fue después de amor propio. Y tu ojo, Lu, mira. Este ojo está medio hinchadito. No se llega a ver igual, pero sí está bastante hinchado. Y este me está latiendo. O sea, estoy mal con los ojos. ¿Viste cuando te late el párpado? Bueno, estoy en esas. ¿Cuándo lo muestras? ¿Qué cosa? El casting. No tengo ni idea dónde lo tengo. No, creo que no lo tengo más. Lo mandé y lo borré de mi vida. No, no creo tenerlo. ¿Qué te queda rendir? No sé. ¿Qué te importa? Yo estoy en crisis con la Facu, chicos. Yo no sé si el año que viene me voy a volver a anotar. Si lo encontrarás, mostrálo. De una. Lo voy a buscar. Ahora no. Pero capaz en un próximo stream se lo encuentro. De la Facu no se habla. ¿Quién quiere hablar de la Facu? Nadie. ¿Qué no? Temas delicados. Literal. ¿Sacás buenas notas? No. ¿Vas a jugar por Gait? Tal vez jugamos un rato si les pinta. ¿Les pinta? No aguantás más a Michael. ¡Ew, qué buen video el de Marti! ¡Qué buen video! Hicimos una llamada con las chicas antes de que Marti lo suba. Para chequear, ¿viste? Cuando hay mucha gente en el video, capaz ahí. Tipo, Marti deja algo que ponele a mí me jode o algo así. Entonces hicimos una llamada ya con Martina. Obviamente yo aparezco en todo lo que vi a Martina. No me muestra a todos. Pero justo este lo mostró porque estaba en Brianche. A ver si estaba bien lo que había dejado. Y me caí de risa, amigo. ¿Cómo nos reímos? En la llamada. Y después, bueno, lo subió y lo vi entero porque no sabía mostrar a vosotros esa partecita. Y me caí de risa. Era una parte que te querías matar. Así que cuando estaba ese chabón. Apareció ese flaco. Yo dije, ¿y este flaco quién es? Sáquenlo. O sea, nos estábamos cagando de risa. Y de repente el flaco dice ahí. Y yo igual estaba hortiva. ¿Vieron cuando yo me pongo hortiva? Porque después vi el video y era gracioso. O sea, yo podía estar ahí escuchando y riéndome. Pero no. Yo decidí ponerme en modo hortiga. Tenía la cabeza para vos. ¿Entendés? Y ahí, bueno. Y ahí me hortivé. Era pesado. Era pesado. Encima, me imaginen eso. Está editado. No sé cuánto tiempo habrá estado ese mic. Yo quería que se vaya. Bueno, pará. Eso de Angie con los taxis. Yo no me acordaba. Tipo, no me acordaba que Angie había roto tanto las... Roto. Odio decir roto. Tipo, queda mucho mejor rompido. Es raro decir roto. Estaba re molesta con los taxis. Se te vi ocupada. No me acuerdo de nada. O sea, en un momento... No sé si se dieron cuenta. Nos cambiamos de mesa. Bueno, cuando nos cambiamos de mesa, yo no me acuerdo nada. En un momento habló una chica. Ah, que la que empezó a gritar, que el cumpleaños de Maradona... No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo lo del cumpleaños de Maradona. No me acuerdo todas esas cosas. Rompido, dice. Pero no queda mejor... Yo sé que se dice roto. Pero queda mejor rompido. Pero en el sentido de ponerle... Obviamente, ponele. Esto está roto. No voy a decir esto está rompido. Pero roto de que la rompió. ¿Entendés? Tipo, no, ponés... No sé. Duki la rompió ayer en su show. Pará, no, ¿cómo era? No, ¿cómo es que dije? Ah, que Angie... Ay, no sé qué dije. No sé. Pará, ¿cómo era? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué Angie...? No sé qué dije. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Tienen razón. ¿Tienen razón? Tienen razón. Porque no sé qué dije. Ah, que Angie... Claro. Para la frase solamente de romper las pelotas. Eso. Para la frase romper las pelotas es mejor... Es raro decir roto. ¿Eh? No sé. Ah, chicos. Estoy rara. Estoy como... Me bugeé. Rompido las pelotas. Roto las pelotas. ¿Pero por qué diría roto las pelotas? No tiene sentido decir roto las pelotas. No sé qué quería formular. Rompió, Lu. Rompió. Sí, no sé qué dije. No importa, me equivoqué. Claramente hubo algo en mi cerebro que no... No llegó a... Organizar. Me había rompido las pelotas. Ah, me había rompido las pelotas. Claro, me había roto las pelotas. No sé, chicos. No sé qué quería decir. Un desliz. Un error. Conjugar el verbo por romperlo. Sí, me cuesta el romper, ¿eh? Roto. A ver. Rompí. Rompo. Rompió. Romper. Gracias, Nati. No sé cómo se conjuga algo tampoco. No me vengan a preguntar eso. Pará. ¿Cómo se puede decir? Roto. Se rompió. Lo rompí. Lo rompieron. Ya está. Pero en orden. ¿Y en qué orden? Yo, tú, él. Yo rompí. Tú rompiste. Él rompió. Ustedes rompieron. Nosotros rompimos. Nosotros romperemos. Arre. Yo rompí. Rompí. Ay, ¿viste cuando empezás a decir? Tipo, no sé. Rompí, 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 rompí. Es como... Rompí. Es como raro. Ya no tiene sentido. Vosotros rompisteis. ¿Qué almorzaste? Ay, no sé qué almorcé. Ah, una hamburguesa. Me comí una hamburguesa. Me hice una hamburguesa, le puse queso y tomate. Nada más. Pero no había nada más. Y eso es que fui a hacer las compras. Pero pensé que había lechuga como para meterle. Y me compré pan para hacer la tipo hamburguesa en pan. Y después me dio como paja comer tanto pan. Porque viste que termina siendo todo pan y no comes una verga. Entonces me hice dos hamburguesas, le puse queso y tomate. Y las comí al plato. Me había aburrido. Pero estaba bueno. Ah, porque estoy sola en mi casa. Porque mis viejos se fueron a la costa con Delphi. Y tengo casa sola, chicos. Caigan. Entonces hoy a la mañana me fui a hacer las compras para mi almuerzo y mi cena. Y para la cena me compré unas milanesas. Mías raras. No sé qué tienen. Así que vamos a ver qué onda. No la invitan, pobre. No, porque mañana tengo que ir a la facultad. Y tengo que hacer... Mañana es la última entrega. Entonces yo entrego mañana y ya estoy. Voy a decir, apruebo. Claramente hay una materia que no aprobé. Y claramente hay otra que seguramente tampoco aprobé. Pero la que voy a entrar mañana sí o sí apruebo. Estoy contenta. Porque sé que voy a aprobar. Ya fue Luli y voy. Y hacemos un video para tu canal y el mío. Santiago. ¿Cómo es? Santiago. Amigo, te me vas. Encina. Dale, Santi. Veníte. ¿Canal de qué tenés? Y ya estudiaste... No, porque es la entrega de un trabajo. Tipo, es... Hacer el trabajo, digamos. Ya lo hice. Lu, ¿verás al mundial? Obvio que voy a ir al mundial, chicos. ¿Cómo no voy a ir al mundial? CBC, ¿no? Sí, es ese. No. Chicos, obvio que voy a ir al mundial. Y voy a confirmar que no soy mofa. Pero con la camiseta de Brasil, ¿no? No, chicos. También está de decirle que no. ¿Qué pasa con la final de RCP? No sé. No tengo info. No tengo info. Viste la Copa América y Argentina ganó así que no soy mofa. Es verdad. Vi la Copa América. Vi la final de la Copa América. Fui al obelisco. Chicos, fui al obelisco a festejar. Estaba ahí. Estaba muy divertido, la verdad. Por las dos se hinchó para Brasil. Qué nervios, ¿no? ¿Cuándo arranca? ¿Ya arranca? ¿Qué es el domingo que viene, no? O sea, ¿en una semana? ¿Arranca la semana que viene? ¿O cuándo arranca? Miralo, pero no subas nada. No, no voy a subir nada. No, no. Pero que nadie suba nada. No solo yo. O sea, todos tenemos que estar así. Duros terminando el mundial. Sigue la que viene. El martes juega Argentina. Ah, el martes... ¿Qué día cae? ¿Qué martes? ¿No es 25 el martes? Estoy playando. Ah, es 22, ok. Ok, el martes 22. Ah, ese es el de las 7 de la mañana, ¿no? Tempranito. Tempranito. Tienes que tener factura. No sé si van a abrir temprano las cosas. Vamos ahí, nos compramos algo. Te vas a levantar esa hora. Obvio, ¿cómo no voy a abrir el primer partido? Obvio que me voy a levantar. Es más, ya tengo invitados a mi casa. ¿Cuatro de la mañana ahí en México? ¿Qué paja? Igual sí, acá deben haber partidos de otros países que son así de esa hora. Pero bueno, yo no los voy a ver. Bueno, capaz sí. O sea, si engancho a uno. No es que voy a decir, ah, juega, no sé, tal con tal. Que mijuno. Hay una mosca dando vuelta. Ay, no sé, hace un rato India se comió una mosca. Fue re gracioso. Tipo, la cazó. Claro, no voy a ver a Arabia Saudita. No mires los de México. No, no voy a ver los de México. Voy a ver a Argentina, México. A veces sí, obvio. Pero los de México así... No, no los voy a ver. Quedate tranquila, Ana. Ana, ¿qué pensás vos? A ver, escuchemos a una mexicana. Jugamos con Arabia Saudita, Lu. Ah, bueno, claro. Yo voy a ver los de Argentina, con quien sea, ¿entendés? Obviamente. Ana dice... No lo voy a ni leer. No lo voy a ni leer lo que dice. Ana Bufa. ¿Hubiese hicido la mundial? Sí, si me invitaba, sí. Pero no es algo que a mí tampoco me encante. O sea, entiendo que no... No había... No tenían por qué invitarme. Nadie tenía que invitarme a mí, ¿entendés? Tipo, era raro si alguien me invitaba. Viste que había... Había un montón de gente diciendo... Ay, no sé dónde lo saqué. ¿En Twitter? No sé, de muchos países que eran tipo de... No sé. Tiró. Random porque no me acuerdo. Soy de tal país, pero quiero quedar en Argentina, ¿entendés? Están re guardiando a los mexicanos ahora. ¿Qué dice? Yo siempre le voy a otros. Yo conocí a Messi. Ah, México no suele ganar. Yo conocí a Messi de la... Yo ya me compré mi camiseta argentina para alentar. Oye, qué manija, amigo. Vamos a estar ahí todos con la cara pintada argentina. Eww, qué divertido. ¿Podés verlos en el Lungar? Obvio, ¿cómo no los voy a poder ver acá? México cagó en el Lungar. México cagó en el Lungar. ¡Ugh! Yo soy de Bolivia y apoyo a los hermanos argentinos. ¡Ay, qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Bueno, ¿quieren jugar al Fall Guys? Yo estoy para jugar al Fall Guys, pero primero me agarra un juguito. ¡No! Baneen Ana. La viven mucho los argentinos, pone. ¿La pueden banear en este preciso instante del chat? ¡Obvio que la vivimos! ¡Obvio que la vivimos! ¿Cómo la vamos a vivir, boluda? ¿Qué querés? ¿Que me quede así en el Lungar Mundial? ¿Que soy una hortiva? ¡No, amigo! ¿Ayer fuiste a la primavera? Sí, ayer fui. Estuvo piola. Me gustó. Fui sola. Ahora les voy a hablar de eso. Venga. Sí, fui sola. Y quiero hablar de hacer cosas solo. Porque yo nunca, y más compartiendo tantas cosas con Marti, no suelo hacer nada sola. Tipo, literalmente, nada sola. Nada. Y ya la otra vez, cuando fui a la Breche, por esto que tenía que ir por lo de Always y qué sé yo, le dije a Marti, ¿me podés acompañar? Y no podía porque tenía que editar. Con esto en los blogs diarios, ¿entendés? Está mil. Entonces no podía. Y no había nadie que me haga la segunda para ir. Entonces fui sola. O sea, salí a bailar sola, ¿entendés? Nunca en mi vida pensé que iba a ir un boliche sola. Y a la facu vas sola. Sí, es verdad. Tenés razón. Pero bueno, como así en otro ambiente, ¿no? Entonces fui sola y la pasé re piola. Tipo, la pasé re bien. Y dije, ah, mirá. La pasé bien, ¿entendés? Como que no está mal salir sola. Porque conocí gente nueva, bailé con gente que no conocía. Y que de repente, tipo, me callé re bien. Y conocí. Y me quedé ahí bailando. Qué sé yo. Como que tomé ahí unos traguitos. Estuve tranqui, ¿entendés? Estuve tranqui y la pasé re piola. Y ahora, con esto, tenía que ir también al Primavera Sound. Que me habían invitado y me dijeron, bueno, veníte con alguien. Claro, para no ir sola. Yo invitando a gente, invitando a gente. Nadie me contestaba, nadie me decía, nadie podía. Dije, bueno, ¿qué onda? ¿Voy a ir sola? Raro. Fui sola y la pasé muy bien. Porque estaba solo, ¿entendés? Y está, no te, viste que cuando estás con alguien, o sea, no de, de ortiva. Pero ya es como que no podés hacer todo lo que vos querés. Tenés que también preguntarle al otro. Lo que pasa es que el otro no quiere y, bueno, no lo hacés. O, ¿entendés? Se van poniendo de acuerdo. Y hice lo que me encantó el orto. Me moví. O sea, yo tenía que sentarme y me sentaba. Y me quedaba así. Haciendo nada. Me podía caminar. Y, ¿entendés? Y hacía lo que quería. Viste, Miranda, no había nadie. Fui, grabé lo que tenía que grabar y me fui. Pero la pasé bien, ¿entendés? Disfruté el momento. Me parece algo súper importante. Es más, es más, tengo una entrada para el Primero Maderas aún. Si alguien la quiere. Se le iba a dar una chica que me habló por Instagram, pero me dijo que yo vivía en la Loma del Horto. Entonces que no. Se las regalo, chicos. ¿Alguien quiere ir hoy? También, la ofrecí. No sé, no sé qué pasa. Tengo la entrada acá. No la tengo acá, la dejé allá en la cocina. Sorteala. ¿La quieren sortear? Es para hoy, pero vayan hoy. Porque... Pero la... Lo que hay que arreglar el... Cómo la vien a buscar. Yo acá no me voy a mover, chicos. Yo hoy de mi casa no me voy a mover. Pero me da lástima tener una entrada ahí guardada del pedo. Lu, pero yo te escribo por DM y no lo ves. ¿Qué es la chica que me habló? No, se le va a dar una pida. Y me dijo que... No, que vivía muy lejos. La busco a donde sea. ¿Meli, la querés? Meli, avísame si la querés. Gracias, mía. Es una sola. O sea, tenés que ir sola. Te mando un beso, mía. Muchas gracias. Qué cool, ¿por qué no soy pertenida? ¿Que no estás acá? ¿Para qué me la pedís, Meli, si no estás acá? ¿Una entrada para qué? Para el Primavera es aún. Se las doy. La voy a buscar en mi casa. Es la otra, Meli Lourdes. ¿Y qué Meli habló? A ver. Es que no estoy leyendo Meli y no leo nada más. Pará, eh. Meli la quiere, dice. Acá, más arriba tiene que estar. Acá. ¿Qué Meli, chicos? No llega a leer. ¡Meli! Se fue. Ah. ¿Y está hablando Meli? ¿Meli la quiere al final? Estuve en la puerta de Primavera hace dos horas esperando entradas. Ah, y volvá. Es que yo ayer cuando salí, dije, se la voy a dar a gente. Y vi a gente y les decía, perdón, tengo una pregunta, ¿tenés entrada? Y todos me decían que sí. Y yo tipo, con la entrada en el bolsillo, ¿entendés? Y les decía, ¿estás esperando entrar porque no tenés entrada? Y les preguntaba. Entonces, decían, no, sí, sí, tengo entrada, tengo entrada. Y yo, ah, bueno. Y me iba. Una pibia me pidió una foto y le dije, ¿tenés entrada, no? Y me dice, sí, sí, ahora voy a entrar. Bueno. No se la podía dar a nadie. No entendí, ¿por qué no la querés? Porque es para hoy y yo hoy no quiero ir. O sea, sinceramente no hay ninguna banda que yo escuche. O persona. Entonces prefiero darse la link, ¿sí? Se fue Meli. Bueno, ¿alguien más la quiere? Cállate, Luz o repollera. ¿Cómo no vas a escuchar a la Tec Monkeys? Sí, pero no para ir, ¿entendés? Tipo, no me siento bien para ir. Tipo, no me siento bien para ir. Tipo, estoy como... Viste cómo estás, tipo pajera. Bueno, estoy así. Bueno, nadie la quiere. La guardamos de recuerdo. Yo, Luz. Bueno, no sé. Sebas, elegí a alguien y poné, intentásela tal. Yo no voy a elegir. Vendela. No, ¿cómo me la voy a vender? No, me la regalaron. No la voy a vender. Recuerdo que no fuiste y no la viste, claro. Alguien que posta vaya, boludo. Ahí está Jime. Jime, N, N y X. A ver. Jime, ¿cuántos años tenés? ¿Vas a ir? Maite la quiere. A ver, Maite. Ah, Meli puso no puedo ir. Que hable Jime y que hable Maite. Les voy a hacer una pregunta a cada una. A Ro tu prima. Ah, qué raro, Rochi. Pero no creo que quiera. A ver. Ro. Me voy a llamar. A ver. Si la quiere mi prima, se la veo a mi prima. Y la recabió. Pero porque a mí me quedan dos cuadras. Es más fácil. Hola, Ro. ¿Todo bien? Bien, escúchame. ¿A vos te gusta alguna persona que esté hoy en el Primavera Sound? ¿Querés ir? ¿Querés ir? Sí. Eso y no sé. O sea, yo no voy a ir igual. Pero tengo una entrada y si la querías te la doy. Ok, listo, dale, tranqui. Entonces ahora la doy a alguien del stream. El chat te nombró. Agradecíle al chat. Que dijo, dásela Ro, dásela Ro. Dice que gracias. Dale, decíte Ro. Chau. No, dijo que no. Dijo, y encima sola. No, no. Mirá. ¿Viste? Dijo que sigan disfrutando el stream. Bueno, paren. ¿Quién era entonces esa Jimera y Mai? Ah, en una... Jimé. No, pero Nico fue ayer. Que hable Jimé y que hable Maite. ¿Mait era? Piero ver un tijero. Jimé dijo que la buscaba. Bueno, Jimé, pasame tu Instagram. Listo, Jimé. A ver a quién. Mai, cagón, habla. Mai, si no hablas. Ahí habló. Jimé, habla. Maite, habla. Que vaya Jimé, que es grande, dice Maite. Gracias, Tania. Viene ahí. Muchas gracias, Tania. La pidió primero Jimé, eso es verdad. Bueno, dale, Jimé, a ver. ¿Cómo era el coso de Jimé? Así le doy VIP y la leemos. ¿Cómo era el nombre? O se fue. Si se fue, listo, chicos, ya está. Vamos a jugar al foggy. ¿De qué es el evento? Tengo dos amigas en Argentina. Bueno, lo malo es que estoy en Bolivia. Si estuviera yo te... Jimé NNIX. Jimé NNIX, ¿es? Jimé NNIX. Jimé, habla. Te la mando, amiga. O la venís a buscar, no sé, como quieras. No, algo, viste, pero no, pasó nada. Le estoy cediendo la entrada. Madre, Maite, ¿qué onda? Bueno, Maite, si no vas vos, ¿cuántos señores tenés, Maite? ¿Por qué no habla? Nadie sabe por qué no habla. Está en el... ¿Se puede saber si está en el stream? Maite, ¿por qué vos decís que no? ¿Qué ganó? Una entrada. ¿Y qué, no podés ir, Maite? ¿Sola? Claro, no. Bueno, Jimé se fue. Porque no pudiera buscarla. ¿Y de dónde sos? Te la mando, depende de dónde seas. No está en el stream. Bueno, se fue Jimé. ¡Ufa, Jimé! ¡Ufa! ¿De dónde sos, Maite? Si venís... No, yo no voy a ir. No, Maite, te pido humildes. Yo te la mando, pero yo en persona no voy a ir. No, mira, perdón, no me siento bien. Yo otro día que... Si tenía energías, iba. Pero ¿de dónde sos? Si es cerquita voy, pero no creo que me quede cerquita. Te pido humildes. Bueno, espero que alguien me la quiera. ¿En Puerto Madero estás? Ah, estás... Está cerca del coso del primer asadón. No me queda tan lejos, pero... Pero te la mando, amiga. Decime y te la mando. Pero bueno, confirmá que vas a poder ir. Si no, se la damos a alguien que sí, puede ir, posta. Y si no, bueno, le hablo a Nico, a ver si quiere. Confirmame. Y... Bueno. Ya saben. Si alguien quiere... Son las seis. Y ya también es tarde, qué sé yo. A ver, no sé. Bueno, pincho. Literal. Bueno, pincho. Lo intentamos, gente. Sí, lo intentamos. Era para darla rápido y ya está. Lu, ¿qué te pasa en los ojos? Amigo, no sé. Igual, estoy mucho mejor, ¿eh? Este ya me dejó de latir. Verga, amigo. Casi tiro toda la mierda. Mi camarita, ¿no? Ahí estamos. Se movió todo, sí. Le pegó una patada al trípode. Le hice de acá abajo. Tra.